revolución de mayo se conforma el primer gobierno criollo tras la invasión de napoleón a españa que tomó prisionero al rey fernando vii la primera junta manifiesta gobernar en nombre del rey cautivo sin embargo comienzan a surgir tensiones al interior de la misma entre un sector moderado encabezado por savedra y una burguesía revolucionaria bajo la influencia de mariano moreno